Opa, ¿dónde estás? Está todo bien, estoy bien ¿Pero dónde estás? Estoy acá con un grupo de gente, con un tema de trabajo Pero estoy bien, ¿dónde vas a estar? Estoy yendo a Café Tortoni Bueno, dale, dale, después voy para ahí Nos encontrábamos allí, ¿te acordás? Dale, beso Te quiero, hijo Espera por ti Sentado en una mesa de café Te dijo a dónde ir Y ya no aguanta por volverte a ver El tiempo ya pasó Pero nunca se olvidó de vos No puedes olvidar Que el tiempo es corto y tienes que volar 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 Tan alto como puedas Llegar Al lugar en donde escucha tu voz Volar Tan alto como puedas Para llegar Al lugar en el que espera Por ti Lo haces esperar Pero de su lugar no se movió No tienes que dudar Aunque los nervios Aunque los nervios sean mucho más Enamorarse así No tiene lógica ni explicación El tiempo ya pasó Pero su corazón sigue con vos Volar Volar Tan alto como puedas Llegar Al lugar en donde escucha tu voz Volar Tan alto como puedas Para llegar Al lugar en el que espera Volar 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 Tan alto como puedas Llegar al lugar en donde escucha tu voz Volar tan alto como puedas Volar tan alto como puedas Llegar al lugar en donde escucha tu voz Volar tan alto como puedas Para llegar al lugar en el que espera por ti Volar tan alto como puedas Volar tan alto como puedas Volar tan alto como puedas Volar tan alto como puedas